Vamos a bailar Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor eterno Sin ti mi vida no tendría sueños Ven dame un beso que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Mi amor, te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Eres mi vida, mi amor, alegre a mi corazón Todo me gusta de ti Con sentimiento El sabor de arroz y un jugo de ilusión Con mi chavis y los trompas Cielo azul, son tus lindos ojos Media luna, te espalda boca Como bolas, es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, son tus lindos ojos Media luna, te espalda boca Como bolas, es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Eres mi alma, eres mi alma Eres mi cielo, eres mi vida, mi amor eterno Sin ti mi vida no tendría sueños Ven dame un beso que tanto quiero No, 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 no Música Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Mi amor, te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Feliz de vida, mi amor, alegría, mi corazón, todo me gusta de ti, todo, todo me gusta de ti. Feliz de vida, mi amor, alegría, mi corazón, todo me gusta de ti. ¡Gracias!